Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover Tu Vocal Coach y en esta ocasión vamos a volver a analizar a la cantante española Diana Navarro y un fragmento de su especial de cuplerías. Bueno chicos, si todavía no conocen a Diana Navarro, realmente es una cantante espectacular, digna de ver y escuchar. Así que todo lo que pasen por este canal, tendrán la posibilidad de conocerla. Luego por aquí debajo, en la descripción, encontrarán los links donde pueden ver sus trabajos, ¿vale? Su canal y sus trabajos. Realmente tiene unas cosas maravillosas y tiene un poderío vocal muy impresionante. Como siempre les digo, cascos dentro. Bueno, chicos, aquí ya la tenemos en pantalla. Este vídeo tiene ya bastante tiempo, pero Diana conserva intacta su manera de interpretar y su manera de cantar. Les cuento un secretito. En España le dicen la chica de los tres pulmones, porque tiene un poderío, una capacidad aérea, una capacidad de sostener las notas por muchísimo tiempo. Pero no estoy hablando de una nota, una nota sostenida simplemente, una nota aaaah. No, no, no. Estoy hablando de que ella la sostiene con diferentes volúmenes, diferentes melismas, con diferentes vibratos. Es realmente un espectáculo poder disfrutar de su voz. Así que sin más preámbulos, vamos directo a la parte de la loba en cuplerías. Vamos allá. Le voy a dar al play y van a alucinar. La loba La loba La loba La loba Ese es mi nombre No Calle Ese es mi nombre Y hace que más da Pero a ver si tú eres hombre, pa' poder verlo quitar La loma Para que sea la alta de jugado no querés Y para llamarte cobarde Para que engañe a una mujer Por la cruz que hay en mi arcoba Que lo diga con razón Que quiero ser la loma No me deja el corazón No me deja el corazón No me deja el corazón Cuando yo les digo lo de la niña y la chica de los tres pulmones Es que es verdad Es buscar Diana Navarro, chicos Buscar Diana Navarro Porque tiene unos trabajos Especialmente he reaccionado a dos trabajos de ella He reaccionado al perdón Y otro más Y adiós Espectaculares los dos No sé con cuál quedarme Son realmente muy, muy emocionantes De esos trabajos que se te pone la piel de gallina De escucharla Ella es realmente, técnicamente Es realmente impresionante lo que hace Porque ella puede sostener notas en el pianísimo más absoluto En notas súper agudas Pero tiene un tan buen manejo Un tan buen manejo De su respiración De todo su aparato fonador Está en un hilo de voz Puede mantener un agudo enorme En una nota altísima En un hilo de voz Ustedes no saben la complejidad ¿Qué es eso? Y además Sostener el aire Que el aire no se te escape Porque lo primero que hacemos Los cantantes El cantante que no está realmente entrenado vocalmente Es gastar todo su aire ¿Vale? O sea, la dificultad viene cuando uno no tiene que gastar el aire Cuando uno tiene que sostenerlo Cerrar el grifo, digamos ¿No? De alguna manera Para que ese aire En vez de salir ¡Fua! Completamente Salga Muy, 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 muy De a poco Yo siempre digo lo mismo Hay que ser tacaño con el aire Es así No hay que largarlo de golpe No hay que vaciarse de golpe Porque si uno Empuja el aire Es lo peor que puede hacer para las cuerdas vocales Esta chica Diana Navarro Tiene Una Un manejo majestuoso De su aire ¿Vale? Además De De Su cierre cordal Es perfecto Ella siempre tiene esas cuerdas vocales juntas La escuchará siempre Con un Con una voz Plena Una voz pura Una voz de cabeza muy pura que tiene Sabe manejar muy bien sus registros Incluso la ha escuchado en otros registros Completamente alejados de este Que está cantando ahora ¿No? Y así todo Ella sabe manejar otros registros Sabe cambiar Su Su modo de cantar Por eso para mí Es una de las Una de las cantantes Más perfectas Técnicamente hablando Que he visto en mi vida Porque además Se la ve Sentir Lo que canta Siente mucho Lo que está cantando Lo da todo Sobre el escenario Es realmente Impecable Diana Navarro Chicos Buscarla Diana Navarro Buscar todos sus trabajos Hay algunos trabajos A los que no puedo reaccionar Porque Tienen un copyright Muy muy extremo Y no Y directamente aparece como bloqueado No lo puedo mostrar Así que no puedo reaccionar A ciertas canciones Pero por ejemplo Les puedo recomendar Que busquen sola El directo de Salamanca Yo no podré reaccionar A este directo Lamentablemente Pero buscarlo Mirarlo Es espectacular Les dejaré aquí abajo Links Para que ustedes puedan investigar Sobre Diana Navarro Una cantante española Nacida en Málaga Es realmente espectacular Yo a veces No Me cuesta entender Como Como este tipo de intérpretes No 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 triunfan A nivel mundial O sea A altas esferas No sé No 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 me lo explico Porque Es Es tan fantástico Lo que hace Y no se le ve el esfuerzo Cuando Cuando tú ves un cantante Que Que hace dos de este tipo de cosas Y que no se le nota el esfuerzo Es mágico Es espectacular Es todo lo que cualquier cantante Desea aspirar Desea llegar A poder usar el instrumento Sin ningún tipo de esfuerzo A disfrutar de lo que está cantando A que no Si cuesta algo Pues que no se le note Y que haga disfrutar Al que lo está escuchando Es el deseo Es el deseo de cualquier cantante De llegar De emocionar De que se te ponga la piel de gallina Escuchándola Realmente es un Es un prodigio Es espectacular Como cantante Es espectacular Además de la sencillez Es una persona muy sencilla Y eso se ve Se nota Se siente En cada uno de sus directos Se la puede ver Hablando con la gente Y todo Es muy abierta Muy sencilla Muy humilde Espontánea Realmente Tiene muchísimas cualidades En su personalidad Y muchísimas cualidades Como cantante Así que Es altamente recomendable Diana Navarro Chicos Me encanta Me encanta escucharla Realmente Bueno yo la escuché muchísimo No es una sorpresa para mí Porque yo ya escuché Todas estas cosas Porque la he seguido Desde hace muchos años Entonces Simplemente Lo enseño Para que se conozca más Para que lo escuchen En otros lados Donde tal vez No la hayan escuchado Aquí en este canal Hay muchos seguidores De distintos lugares Del mundo Y sería ideal Y sería muy bonito Que puedan también Empaparse De la cultura andaluza Que es tan maravillosa Y de esa música En este caso Ha cantado por cuplerías Pero hay otros Hay otros estilos Que maneja Diana Navarro Del flamenco Canta espectacularmente Bien chicos Este trocito De la loba Este video Dura Cinco minutos Tiene más O sea Buscar adelante Tiene más Les dejaré el link Aquí abajo Tiene otros Otros pedacitos Es como Como una especie De popurrí De cuplerías Y lo van cadenando Una con la otra Una con la otra Y es maravilloso De escuchar Porque hace unas cosas Que uno No se queda Traspuesto Así que Se los dejo Aquí abajo Buscar en la descripción Que encontrarán Todos los links De Diana Navarro Para que la puedan escuchar Chicos Gracias Ya saben Likes Comentarios Suscripciones Uniros al canal Todo eso ayuda A que el canal Continúe en crecimiento Y que yo pueda Seguir haciendo Estas técnicas y reacciones Como la que acaban de ver Y los tutoriales De técnica vocal Para todos aquellos Que les interese Aprender a cantar Así que sin más Les dejo un besito Muy grande Desde Barcelona Y como siempre Les digo Muy buen trabajo Para todos ¡Suscríbete al canal!